Música Bueno familia, comienza la aventura Si, porque hoy estoy saliendo para Santiago Esta provincia que tanto me han dicho que visite Y que yo sé que voy a encontrar muy buenos amigos Pero también voy a conocer muy lindos lugares Así que ya ustedes saben No se vayan, que esto comienza ya Música 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 En realidad salir a carretera fue bastante agradable Porque alrededor de la autopista Bueno yo digo autopista porque vengo de Cuba Pero en esta autopista Duarte Impresiona la cantidad de vegetación que hay Acá a ambos lados de la carretera Y bueno aquí ya estaba llegando A este, no sé como le dicen Si es paradero o algo así Llamado La Bocana Me encantó este lugar La perspectiva de las montañas O esta montaña que tiene de este lado Todo, no, no, no Súper hermoso Para que no era medio día Estaba lloviendo Y nada Me impresionaba el paisaje Totalmente Totalmente Cuando estuve viendo el interior Me impactó muchísimo más Porque hay mucho trabajo con madera Y a mí la madera me atrae mucho Todo muy bien organizado Esas luces Había muchísimas personas Era medio día Medio día De verdad que me gustó mucho este lugar Las vistas que tenía Hacia esas montañas ¡Wow! Me volaba la cabeza ¡Qué bien! Yo me sentía en el paraíso Y apenas estaba comenzando a viajar Porque yo sabía que este viaje Prometía muchísimo ¡Qué bien! ¡Ya termina! ¡Hameleon! 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 La comida es súper rica Mientras, yo no podía dejar de grabar este lugar Familia, qué manera de gustarme la decoración, la disciplina Todos hablando bajo, todos en lo suyo, comiendo Los techos de este lugar me encantaban La combinación para mí era totalmente perfecta El diseño me gustaba mucho Y sobre todo cumpliendo su función Dejando sus servicios a toda aquella persona que necesitara Relajarse, comer, beber, impresionada Luego este carrito, esta no sé cómo le dicen exactamente También me llamaba muchísimo la atención Estuve viendo además en la parte alta Un sitio que parece Sbit Y está dedicado al soberano que logró No recuerdo ahora el nombre Pero si alguien que esté viendo este video lo sabe Por favor, me lo deja dicho en los comentarios Ver este pilón enorme detrás La parte trasera de este carrito Con estos plátanos Impresiona sobre todo su nombre Que lo define como tal Bocana Familia, qué creatividad A mí me encanta mucho la creatividad Y sí, es con las cosas naturales También estuve viendo en la parte detrás Un área donde venden tabaco y bebidas Ahí lo tengo Es que eso es tan inusual Ay, qué lindo Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¡Ay, qué lindo! Luego volvimos a carretera Y yo siempre deleitándome con el paisaje Aquellas montañas al final Toda esta vegetación hermosa en los alrededores Te da la sensación de que estás prácticamente en el paraíso A mí particularmente me encanta Hasta que llegamos a otro paradero Que le llamaban el Jarro Pinchado Ese sitio también decorado Con colores así tan vivos Como decimos en Cuba A mí me llamó muchísimo la atención Tanto que me hice yo creo Las fotos del recuerdo Para acordarme siempre El camino que hice Hacia Santiago Siempre viéndose a las montañas Disfruté mucho la decoración de este lugar Por eso me tomé tantas fotos Voy a llegar hasta la aurora Esa era la idea mía el día de hoy Finalmente por las horas Vi que no pude llegar Lluvió muchísimo en carretera Y ya luego estaba entrando en Santiago Después de varias horas Esperando en un sitio diferente Miren viendo este enorme hospital Que me dijeron que es Un hospital muy bueno Llamado Hospital Metropolitano de Santiago Ya yo estaba en este momento Como muy ansiosa Porque quería llegar Y ver todo Si sentía que las montañas Ya no estaban tan cerca Pero nada Valía la pena Todo valía la pena Aquí vi una sirena Este tipo de supermercados Que está en todos los lugares Y luego hay esta temática De los corazones Al llegar cerca Ya de la parte más urbanizada Qué lindo Sigue habiendo corazones Ya si te dabas cuenta Que estabas en la parte De más edificaciones Porque ya no se veía Mucha vegetación Excepto aquí en el área Del centro de la carretera Pero nada No dejaba de ser hermoso Sobre todo para mí Que soy cubana Por el tema publicidad Que siempre les voy a decir El tema publicidad Que está presente En todos los lugares Y que en Cuba No existe Y es lo que tanto Nos diferencia A pesar de tantas Tantas cosas más Pero bueno Esto nos diferencia En esto Luego sin darme cuenta Ya me estaban comentando Que estaba cerca Del famoso monumento En Santiago Sí Y camino a ese monumento Pues Yo estaba Ahí Como con muchas cositas Pensando mucho Y yo decía Wow Ya voy a ver El famoso monumento Y aquí estaba yo Haciéndole una toma Desde el semáforo Pero aún no llegaba Mira Reconociendo sobre la historia De la restauración De la restauración Y Luperón Estuve contando la historia Y ya de plano Viendo el monumento Que es toda una obra arquitectónica Muy pero que muy bonita A la cual no accedí En este momento Ya era bastante tarde Y tenía otros sitios A donde llega Pero no perdí la oportunidad De subir las escaleras Y al menos Tomarme Unas fotos A pesar de que La tarde tenía Varias nubes Y no se viera bien Porque familia Como les dije Ya era bastante tarde Pero siempre se disfrutó Todo se ve muy bonito Desde aquí arriba Y ya luego Estaba llegando A los alrededores De la Universidad Pucamaima Familia Este monumento Precisamente Estaba haciendo alusión A las primeras personas Que se graduaron En este lugar Bello 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 Y entre este verde Este pinar Me encantaba Me decían Que es bastante grande Y que las instalaciones Están dispersas Por toda Un área Enorme Lo que sí puedo decirles Es que el recorrido Fue intenso Me encantó Hubo lluvia Hubo sol Hubo lugares hermosos Que conocí Hubo Comidas Que disfruté Hubo paisajes Que me dejaron Con la boca abierta Y me decían Y eso no es Lo que sí Y yo ansiosa Así que No te pierdas El próximo capítulo Que seguimos Pero ahora es aquí Estas son las máquinas De cardio En cada canción Y ya lo bueno Pues Esto le contaré En el próximo capítulo Porque esto sigue Esto sigue Cada día Por eso